¿Cómo se dice tienes razón? Ah, eso es con el verbo to be. Decimos to be right. You're right. Con la contracción you're right. ¿Y cómo se dice no tengo razón? I'm wrong. Pues I'm wrong. It's not Thursday. You're right. It's Friday. Esta semana hemos visto muchos ejemplos de cuando tener en español puede ser traducido como to be en inglés. Por ejemplo, tener calor, to be hot, tener frío, to be cold, tener sed, to be thirsty, thirsty. ¿Recuerda la pronunciación? Thirsty. Recuerda, con estos verbos usamos to be y nunca, nunca, nunca to have. Ahora, a practicar. See you next week. Bye-bye.